¡Gracias! 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 ¡Se acabaron! ¡Ahorita los alcanzo! ¡Eso es tu vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valeo! 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 Ven! ¡Valeo conmigo! ¡Valeo conmigo! ¡Valeo conmigo! ¡Valeo conmigo! ¡Valeo conmigo! ¡Hejoso el grupo de un Alam 소리 Medio lles 덕 cuello ¡Valeo! ¡Espera, espera! ¡El bonito! ¡Vacá! ¡Esperado! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito se confío! ¡ ¡Se acabaron! ¡Ahorita los alcanzo! ¡Gracias! ¡Gracias! La invasora 101.9 FM Y por supuesto los cambia que viene a todo lo que da con la música Aquí les saludamos cordialmente por su hosting Para todos y cada uno de ustedes ¡Saludos! 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 ¡Vamos! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Para que se aprieta la gente, la porra por acá es Soqui Grande. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre. Vamos a avanzar con otra más, compadre. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. Vamos a avanzar con otra más, compadre, al ritmo de cumbia. ¡Gracias! 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 ¡Queirs! ¡Helecce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!